...concierto en... ayer, ayer en Prinsherpe, en un festival que no tuvo excesiva publicidad, pero me figuro que estaría a reventar el asunto. Seguimos las 5 de... Bueno, oye, 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 ¿y esto de su tibura tiene en banqueta o algo así? ¡Sotora, rock and roll! ¡Sotora, rock and roll! ¡Sotora, rock and roll! ¡Sotora, rock and roll! ¡Sotora, Sotora, Sotora, rock and roll! ¡Ah! ¡Sotora, rock and roll! 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 ¡Sotora, rock and ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!